Un resultado importante, nos seguimos haciendo fuertes en casa y conseguimos otros tres puntos. Sí, tú lo acabas de decir, importantísimo sumar. La realidad es que se puede decir un poco conformista, pero la realidad es que ahorita estamos para sumar como sea. La verdad es que el equipo el primer tiempo ahí hubo lapsos que ellos jugaron mejor, pero bueno, el segundo tiempo pudimos redoblar esfuerzos y bueno, sacamos los tres puntos importantísimos para meternos en puestos de liguilla y seguir peleando en primer lugar. Justamente esto quería mencionar, se ha complicado un poco el tema de la visita, pero consiguiendo todos los puntos aquí en casa, hemos logrado mantenernos en esa zona de calificación. Así mismo, nosotros sabíamos esta semana desde que inició que no podíamos dejar ir estos tres puntos, teníamos que ganarlos a como diera el lugar y bueno, unidos, como te digo, nos estamos haciendo muy fuertes en casa, hay que seguir de esa misma manera, tenemos otro partido en casa, entonces hay que seguir sumando. La realidad es que si ganas el próximo partido tienes prácticamente un pie dentro de la liguilla, entonces hay que salir con esa mentalidad y bueno, seguir cosechando puntos, seguir sumando para podernos meter a la liguilla de lleno. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido una cualidad que han estado desarrollar para sumar justamente todos esos puntos aquí en casa? No, en teoría no es como que tengamos alguna cualidad o eso, simplemente mi punto de vista es que proponemos muchísimo mejor los partidos de local, de visita nos ha estado costando, yo creo que de visita lo que tenemos que hacer es simplemente pararnos bien, mantener el cero y bueno, como te vienen a jugar otros equipos, vienen y a buscar el error, no digo que como tal nosotros lo hagamos, pero simplemente pararnos mejor y buscar el cero y por ahí nos puede quedar una y podemos traernos cuatro puntos. ¿Algún mensaje que tengas para la afición de cara ya a la recta final del torneo? No, simplemente que sigan apoyándonos, que venga la gente, parece que no, pero la verdad el apoyo de la gente, el jugador número dos es importantísimo para nosotros, entonces que nos apoyen, que estén con nosotros, que nosotros nos estamos matando, nosotros estamos haciendo nuestra parte para poder tener este equipo donde se merecen.